La exclusiva de Rosa Benito, que amenaza con incendiar Telecinco y abrasar 4. Es uno de los secretos de su éxito. No deja que la llama se apague antes de encender un fuego nuevo. El problema es que a veces hay que sacrificar alguna víctima colateral por el camino. Es uno de los secretos del éxito de Telecinco y Mediaset. No deja que se termine de apagar del todo un fuego y ya ha encendido otro para que tome el relevo en los audímetros rápidamente. Eso y su magia a la hora de seleccionar personajes morbosos y encerrarlos juntos en cualquiera de las modalidades del reality, talent o docushow. Ahora ha recuperado para los titulares y la actualidad a cuatro veteranos algo alejadas del primerísimo primer plano mediático, pero que en su día fueron todopoderosas caras televisivas. Rosa Benito, Lole León, Irma Soriano y Belinda Washington. Y las ha unido en una versión de Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, que ha pasado de 4 a Telecinco para recoger el rebufo de un supervivientes a punto de terminar y que le ha servido al teteleonero de lujo este martes en su día de estreno. No era para menos con la mega bronca entre Irma Soriano y Lole León y con Rosa Benito, sacando exclusivas tanto jugosas como que estuvo una semana con Amador Moedano conviviendo a pesar de que ya se habían separado hacía tiempo. Fue una semana maravillosa. Íbamos a cenar. Yo salía de Viva la Vida y me iba a casa de mi hija para cenar también con él, explicó. Con este panorama, y no ha hecho nada más que empezar, Rosa Benito y sus compañeras de cenas ya han demostrado que están dispuestas a recuperar para la causa un formato que en cuatro pasó discretamente por la parrilla sin destacar demasiado. Otra vez la costelera mágica de Mediaset haciendo de las suyas. Bueno, y esta es la noticia de ven a cenar conmigo, pero en plan de famosos o casposos o como queráis llamarlo. Dejar en el comentario, suscribiros si no estáis suscritos y muchas gracias por estar ahí.